Están en un momento claramente de tensión por los riesgos bancarios, pero conviene poner las cosas en contexto. ¿Por qué? Veréis, esto es el seguro para cubrir el riesgo de impago de los bancos. Este gráfico, cortesía de Bloomberg, nos muestra cómo efectivamente en las últimas semanas ha subido significativamente el caso de una entidad, Deutsche Bank, ¿verdad? Pero no tanto en el caso del resto de las entidades europeas, ni de lejos a los niveles a los que estaba antes durante la pandemia, pero muy lejos de los niveles donde estaba ese riesgo antes de la recuperación, es decir, en la crisis anterior. Es importante entender que los bancos están en una situación muy diferente a la que estaba en el año 2008. La banca europea cuenta ahora mismo con un nivel de capital de máxima calidad que supera el 15% y además un nivel de capital total que supera el 19% en la Unión Europea. Esto es una cifra significativamente superior a la que tenían en el año 2008. A pesar de los tipos negativos, se han estado mejorando capital y por lo tanto su capacidad de absorber shocks es mucho más importante. Pero eso no significa que no haya riesgos, que no haya volatilidad y por supuesto que la banca sea más fuerte, no garantiza que las acciones vayan a subir siempre. Eso también incluye el impacto de la incertidumbre sobre la ralentización económica, importante, sobre la posibilidad de un aumento de los impagos de los clientes de estos bancos y también sobre el riesgo contagio de las quiebras que se han dado en algunas entidades de otros países. Por lo tanto, volatilidad en las acciones, por supuesto, pero muy lejos de los niveles donde estaba la banca en el año 2008, mucho más fortalecido el balance. Importante tener eso en cuenta. Vamos al siguiente gráfico y vamos a hablar de algo que muestra esa incertidumbre, que es la enorme cantidad de fondos que se están moviendo hacia los mercados monetarios, hacia liquidez. Aquí lo veis, ¿no? Una enorme entrada de fondos en liquidez. ¿Qué significa esto básicamente? Pues que el nerviosismo en el mercado, tras unos meses, enero, febrero, de exceso de optimismo, lo que está mostrando en este gráfico de Bank of America es que ha habido una enorme entrada en lo que son activos líquidos y monetarios y salida de lo que son acciones. De nuevo, muestra que la volatilidad y el riesgo, obviamente, ocurren muy rápidamente. Que el riesgo se acumula lentamente y que ocurre muy rápidamente. Y hay que prestarle atención para entender qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses. Aquí lo vamos a monitorizar. Vamos a ver este próximo gráfico en el que se analiza con un poco más detalle qué es lo que está ocurriendo por el lado de la economía real. Hemos hablado del impacto en las acciones y en el riesgo financiero y del mercado en cuanto a movimiento de fondos. Pero, ojo, ya es muy evidente que tras una fuerte expansión de crédito y un fuerte lo que se llama impulso de crédito en la economía europea, este gráfico cortesía de Bloomberg, nos muestra cómo ha caído rápidamente en la Unión Europea el impulso de crédito. Y el impulso de crédito suele ir muy acompañado de lo que hace el PIB, el Producto Interior Bruto. Por lo tanto, las estimaciones probablemente optimistas sobre crecimiento económico en la Unión Europea pueden estar, a lo mejor, a punto de ser revisadas a la baja. En cualquier caso, ese impulso de crédito es un factor muy importante a seguir.